Amiguitos y amiguitas En la fiesta de mi pueblo, vengan todos a gozar Fiesta, fiesta, fiesta junto al mar Y al llegar la noche, todos a bailar Fiesta, fiesta, fiesta junto al mar Y al llegar la noche, todos a cenar Carijito, pescadito, y la caiga todo va Tamalito, frijolito, cabecito, leche y pan Y agüita de coco, que está muy buena Y agüita de coco, y nada más La, 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 la La, 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 la La, 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 la Unos llegan en burrito, otros llegan en camión Unos llegan en camión, y otros llegan en burrito Yo traigo un regalito, para dárselo a mi amor Y aunque me vean muy chiquito, tengo grande el corazón Fiesta, fiesta, fiesta junto al mar Y al llegar la noche, todos a bailar Fiesta, fiesta, fiesta junto al mar Ya llegan la noche, todos a cena Carijito, pescadito, y una caiga todo va Tamalito, frijolito, cabecito, leche y pan Y agüita de coco, que está muy buena Y agüita de coco, y nada más La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hey, hey, hey